¿Ya vieron esto? En todo el país propaganda de Morena pues para que acudan a esta gran farsa de la supuesta revocación de mandato. Es una farsa, es un engaño, un engaño del propio presidente, un engaño que nos quiere atrapar para la reelección del propio López Obrador. No se deje engañar. No se deje engañar.